Ya. Hola Miguel. Estamos con Miguel Rubio, director de Yuyashcani, para la presentación del libro de Ana Correa Tirulato. Dinos algunas cosas sobre el trabajo de Ana Correa. Bueno, yo debo confesar que en mi vida profesional he tenido mucho prejuicio frente al Teatro para Niños, porque muchas veces veía que las propuestas no apelaban a la inteligencia del niño, lo subestimaba, ¿no? Y creo que ese trabajo más bien es un trabajo que permite una sorte de educación ciudadana temprana. Yo creo que ese es un libro que puede ser una herramienta estupenda para que los maestros trabajen con los niños sobre temas de identidad, temas de diversidad cultural, tan necesarios en un momento como este en nuestro país. El cuento de... por ejemplo, el cuento del mono y del tigre y una cierta tortuga nos lleva al mundo amazónico, ¿no? Tan necesario justamente ahora en que luego de los tristes sucesos de violencia en Bagua, los peruanos nos hemos dado cuenta de lo poco que sabemos de la cultura más humana, ¿no? Igual yo podría decir con las aventuras de Chiquito, un cuento de Antonio Gargas Ronceros que nos aproxima a la identidad afro-peruana, ¿no? Y el cuento de la boda de los ratones a los inmigrantes chinos en el Perú. Estamos hablando con estos tres cuentos de un país diverso, un país rural, un país rico en diversidad cultural. Y en este cuento, en este libro de Teatro para Niños, una herramienta para esa educación. Yo realmente estoy muy contento y me sumo a esta celebración, que es la aparición de este libro. Bueno, Miel, ¿y dónde podemos conseguir el libro? Bueno, el libro se puede encontrar en Yuyascan. En Yuyascan se puede conseguir acá en la Pérez Libros estos días, ¿no? Y entiendo que acá también en la avenida Garcita Zuladega 974 en Lima, que estos son los pedidos en la editorial San Marcos. Bueno, por último, invítanos a la casa de Yuyascan, ¿no? Bueno, con mucho gusto. Estamos haciendo una temporada de repertorio de siete obras de Yuyascan hasta diciembre. Ahora estamos en los últimos días de Santiago, una creación garantía de Yuyascan y Compitear el More. Y luego viene Nometo Quinencia Valls, sin título técnica mixta y los músicos ambulantes. Bueno, gracias, gracias por darnos tu tiempo y estaremos allá. Con mucho gusto, será bienvenido. Gracias. 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 Gracias.